¿Qué es esto? ¿Y el robo? No entiendo. No es un robo, es un reacomodo. ¿Tú y tus amigos estuvieron fumando? ¡No! ¡O castígalo! ¡Que no se salga con la suya! ¡Si fumas, ¿verdad? La verdad no entiendo. No, no, Wade. Drillbit debió hacerlo. ¿Cuál Drillbit? Dime qué sucedió aquí, Wade. Es que yo creo que es raro. No, que este sea mi castigo por querer que se sientan parte del grupo. Para mí es una tradición familiar. Es molesto, sí, pero... es para darles la bienvenida. Una ceremonia de iniciación. ¿De verdad no hicieron esto en la escuela? Sí, yo recuerdo mis primeros días. Me ataron a la bandera, me arrojaron huevos, y por supuesto era broma. Sí, muchachos, no debieron entrar en pánico. Sí, este niño es un ángel si lo comparan con un soldado homosexual indigente. Entre más lo pienso, creo que ese loco sí podría lastimarme. Sí, ya, perdón, pero estos muchachos trajeron a un fugitivo a la escuela amenazando la seguridad de mis alumnos, y yo no quiero apuntar con el dedo, pero todos sabemos de quién es la culpa. Me pusieron en peligro, chicos. Eso es peor que cualquier broma que les pueda hacer. Tuve suerte de poder... ¿Quién sabe qué pudo haber pasado? Es loco, es meterano. ¿Quién sabe a cuántos ha matado? Ya no me tienen confianza. Alguien vio maestros en video en el noticiero. Sí, yo sí. Fue horrible. ¿Dónde ponían una trampa para los niños? Ah, sí, la de Marcelo. Un padre. ¿Pero se imaginan? ¿Tú crees que es una cita y de la nada aparecen unos policías? Ay, Dios mío, qué peligroso. Sí. Creo que les va a gustar que le di imágenes de nuestras cámaras de seguridad del tal Drillbit a la policía y dijeron que lo iban a buscar. No, ¿qué es lo que les pasa a todos ustedes? ¿Están afectados del cerebro? Tienen que entender que Drillbit llegó porque este psicópata quería matarnos. Sí, Philkins es el criminal. Sí, tiene una espada, samurái, que ha usado en otras veces. ¿Quién me quiere acabar? Yo ya no lo uso. No me hacen de todo. Por favor. Siéntense, siéntense, siéntense. ¡Todos! Muchas gracias. Ahora, Terry, ¿hay algo de cierto en esto? Ah, sí. Todo es cierto. Soy un samurái guerrero del siglo XIV que vino a asesinarlos. ¡Qué creativo! Bueno, espero hablar por todo el mundo aquí al decir que creo que este asunto está resuelto. ¡Qué bueno! Gracias a todos por venir. Muchas gracias. Claro que sí. Estuvo de verdad. Buenas noches. Que la pasen bien. Oye, Terry, no tienes que estar tú solo. Quiero que un día vengas a asesinar, ¿sí? Sería maravilloso. Ay, wait, necesitan más amigos.